¿Cómo te encuentras esta noche? Mira, muy contenta de que Hola TV venga aquí a mi Z, donde estamos haciendo todos los visuales para esta gira que empieza el 16 de febrero allá en Los Ángeles. Muy contenta de llevar a todo este público latino, no nada más a mis mexicanos, Euphoria 2.0, porque yo soy fan de Hola TV, quiero que sepas. Mi marido me dice, ¿no hay otro canal? Dije, no, déjame, me encanta este programa, así que gracias por venir. Yo tenía la ilusión que vinieran, porque siempre soy una gran admiradora de Hola TV. Con más de 46 años de carrera, Yuri ha decidido apostar por todo lo alto en su próxima gira, Euphoria 2.0, en Estados Unidos, trayendo consigo muchas sorpresas. Hace muchos años que no iba a Estados Unidos, ha sido muchos años que no daba mi show, y dije, ahora tengo que tirar toda la carne al asador, y así lo estamos haciendo, porque estamos haciendo los visuales para este show espectacular. Son 11 cambios de vestuario, bailarines, obviamente todos mis éxitos, son dos horas de puros éxitos, hay una estampa mexicana con mariachi, a donde voy a cantar canciones mías y canciones típicas mexicanas, obviamente con un mariachi espectacular, ¿verdad? Y duetos que a través de la tecnología voy a hacer en la pantalla, con muchos artistas que ustedes ya conocen. Bueno, tengo duetos, por ejemplo, con Karin León, que ahorita está de moda, tuve el privilegio de cantar con él, hacerme, bueno, ellos me hicieron un homenaje hace un año y medio atrás, por mis 46 años de carrera, ahora tengo 47 años de carrera, y muchos de mis amigos les dije, oye, yo voy a hacer una gira, te pido que me grabes esa canción tú solo, muchos aceptaron, la mayoría, el 90%, me respetaron, me amaron, estuvieron ahí conmigo celebrando, y esos son los duetos que yo voy a presentar a través de la tecnología, a través de las pantallas, cantando con grandes artistas que son mis amigos y que son admirados por todos ustedes. Una gira que trae consigo un significado muy especial. Euforia, mire, euforia nace en la pandemia, euforia nace en la pandemia, yo viví cosas muy difíciles en la pandemia porque me vino un problema en el sistema central del cerebro que se llama tiza autonomía, una enfermedad que era pasajera, hay gente que lo tiene de nacimiento o desde la adolescencia y para toda la vida. Gracias a Dios lo tuve un año, año y medio, que fue un año a donde Dios me pasó por el desierto, a donde fui una mujer que escuchaba más la voz de Dios, valoré la vida, valoré más a Dios, valoré a mi familia, valoré los dones, valoré muchas cosas. Yo creo que el COVID algunos o los separó de Dios o los acercó a Dios. ¡Gracias!